Nuestro último disco que lleva el nombre de Atlántico como homenaje a ese charco que ustedes también comparten en la mitad, en la otra mitad comparten en el Mediterráneo. O sea, tienen el corazón partido como Alejandro Sánchez. Atlántico es un homenaje, ya digo, a un charco, como dicen los canarios cada vez que van a atravesar el Atlántico, desde los tiempos de la migración también a Andalucía, que es un pueblo de inmigrantes, vamos a cruzar el charco. Y el Atlántico nos ha traído, bueno, género folclórico, refranes, costumbres, cultura tradicional. Porque lo importante es hacerle caso a ese sabio cubano que fue don Fernando Ortiz, que le dio una importancia capital a la palabra trans... Transculturación, transculturación. Llevar, traer, eso es lo que hemos hecho nosotros, Andalucía, Canarias, Galicia, muchos pueblos de inmigrantes con la cultura tradicional. Y gracias a eso se mantienen género folclórico en Latinoamérica, de la misma manera que nosotros también cantamos algunas canciones, hemos importado palabras incásica, charrúa, aymara, etc. Atlántico, lo decíamos el otro día en Tarragona, para que nuestro amigo, ya Manuel Serra, pues no se espade, porque no le estamos haciendo competencia a su extraordinaria canción mediterránea, que la grabamos nosotros hace ya bastante tiempo, y seguimos considerándolas maravillosas. Pero creo que nadie había cantado al Atlántico con todo lo que ha llevado y ha traído, como lo ha hecho a Benito Cabrera en esta hermosa canción que da título a nuestro último disco. No ha llegado aquí, pero lo pueden encontrar en el hall, que hay un puestito ahí con discos, por si les interesa. Atlántico para todos ustedes. Gracias. Atlántico para todos ustedes. Atlántico para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.